esto es un vídeo rápido esto es más que nada para un par de amigos de mi disco que no saben utilizar muy bien esta aplicación pero es realmente fácil bueno voy a agarrar un vídeo cualquiera de los que tengo por acá yo creo que voy a agarrar este que lo acabo de hacer bueno bien entonces como funcione esto de hacer los shots versos escuchen con atención los momentos en los que hay transición se escucharon se los pongo otra vez algo así cuando suene el boom 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 o el plas 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 o cualquier sonido que utilicen en alguna canción entonces ahí es donde normalmente yo suelo cambiar la imagen ahora como se hacen esas transiciones pues es realmente simple le dan acá y entonces escogen la que más se les interese yo por ejemplo había escogido esto pero se les escogen la que más les llame la atención y eso de aplicar todo es para todo todas estas que bien que todas tienen prácticamente la misma la vez matan en el mismo efecto de transición pues entonces haces como que haces como queda aunque bueno yo también hago esto de cambiar las transiciones manualmente y bueno ahora como es que se puede cambiar lo el cómo se ve la imagen porque realmente esas imágenes no se ven así fácil se escoge uno de estos ustedes simplemente escogen le dan a filtros y escogen el que ya les llame la atención aquí en ajustar yo normalmente usualmente no suelo utilizar esto más que la temperatura pero seré ya verán que pueden poner por ejemplo destacar o algo así y ese tipo de cosas yo personalmente suelo suelo cambiar la temperatura no más aquí pero ya eso es decisión 12 de es que le pueden poner el contraste básicamente escojan lo que más se llame les llame la atención y bueno que otra cosa podría decirles ah si sobre los textos más texto los de stickers y subtítulos no los suelo utilizar mucho la plantilla tampoco miren por aquí se cambia la le dan estilos le dan efectos y ahí se puede cambiar el cómo se ve en las letras o también pueden usar simplemente un cambio de fuente yo solamente utilizo cualquiera que tenga únicamente mayúsculas y pues bueno eso ya sería como todo espero que les haya servido sé que es un vídeo corto pero bueno es más como explicativo para algunos amigos de mi disco y también para no estancar el canal con puro shots versus únicamente muy bien ah y una cosa más que se me olvida las animaciones eso solamente lo hago más que nada para darle algo más de vida a los shots a las imágenes pues usualmente pongo la transición más rápida y simplemente lo que hago es escoger cuánto tiempo debería durar y ese tipo de cosas como 5 o casi 2 segundos carajo carajo disculpe por eso bueno solamente son cosas de whatsapp en fin esto también se puede aplicar para así pueden poner de entrada salida y de combo que les ahorran estas dos anteriores pero eso ya dependerá de ustedes aquí les muestro como algunos ejemplos de cómo se ve las salidas y ojo con agarrar alguno de estos pros si es que no tienen la cuenta pero que si no, no los va a dejar subir el exportar el short esto esto de las animaciones también puede aplicar para los textos esto de ajustar es para otras cosas para que vaya apareciendo la la parte el texto por palabra o por oración ajá y ustedes ya escogen el que más les llame la atención de la entrada salida o círculo eso es usualmente lo sólo pone por el final pero eso ya es decisión de ustedes y pues nada simplemente sería eso yo yo generalicé mucho estos estas transiciones porque porque bueno eso ya depende de ustedes si si quieren cambiarlas manualmente o no realmente no es necesario pero no sé yo lo hago como para que quede más completo ah y otra cosa esperen busco este aquí está listo otra cosa que me gustaría mostrarles es algo como esto ah si no hagan caso de esto lo que pasa es que voy así que se me olvida debo decirles otra cosa si quiere hay veces ustedes podrían simplemente revertir como el vídeo o algo así pero para eso tendrían que utilizar Canva lo que pasa es el problema es que lo tienen que exportar como si fuera un una especie de vídeo esperen les muestro miren lo tienen que exportar como si fuera una especie de como vídeo para celular entonces entonces voy a escoger unas imágenes random por ahí algo algún gif voy a ver que escojo imágenes a ver o subidos aquí ustedes se dan a subir archivos y escogen qué clase de fotos o vídeos quieren subir vean por ejemplo se pueden yo puedo escoger esta de mega geeks y ah mega geeks y también escogerla de void porque recomiendo que los exporten aquí como vídeos bueno en algunas ocasiones miren lo que pasa es que hay algunas canciones que que no sé ustedes pero queda como mucho más bonito cuando quedan en reversa como por ejemplo este este versus random que me pidieron así este esperen que cargue este vídeo que bueno voy los las mierdas estas pero miren carajo perdón es que tengo un problema con ese cap cut que va como todo lagueado o algo así bueno les explico qué pasa lo que pasa es que cap cut no reconoce los gifs como vídeos sino como imágenes estáticas entonces como que no ve la necesidad de hacerlos retroceder pero si pero eso depende ya de la canción si quieren hacerlo retroceder o algo así que bueno eso es otra se pueden no necesariamente se tienen que guiar por la canción con los boom 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 sino también por por algunas partes específicas de la canción como el cap dice cap dice y ese tipo de cosas es a ver cuánto vale parece que ese vídeo lo voy a poder monetizar bueno en fin que que si quieren hacer retroceder alguna algún gif o algo así lo van a tener que exportar como si fuese un short en fin así así para poder hacerlo retroceder y bueno lo lo que les quería mostrar así o sea para hacerlo retroceder simplemente se van aquí en el vertí le dan y ya esperen que listo esta parte que les quería mostrar si esa parte donde donde se oscurece si eso les si quieren hacer algo así van a tener que hacerlo manualmente lo siento muchachos bueno como sea espero que les haya gustado que se me hayan entendido en serio espero que me hayan entendido y pues nada más y si esa es básicamente mi verdadera voz aquí una amiga que me manda una foto de mangos bueno como sea nos vemos hijos de arce nos vemos hijos de arceus adiós